El siguiente segmento es presentado por los abogados Zion Gallagher. En caso de accidente, llámenos. Nosotros vamos a ti. Los indicadores del desempleo muestran una leve mejoría. El desempleo cayó a 12,9% en Lee durante octubre, la segunda caída por segundo mes consecutivo. En el condado Collier también se presentó una caída al 12,2% en comparación con el total registrado en septiembre. En el condado Charlo también hubo una caída al 12,3%. A escala estatal, el indicador se mantuvo en el 11,9%. En nuestro estado hay más de 1,1 millón de personas sin trabajo. Buenas noticias en el sector de la educación estatal. En referencia a las graduaciones con un incremento en los totales. La estadística más reciente muestra que un 79% de los estudiantes se graduaron. En el caso del condado Lee, los totales de graduación son los más altos en 12 años. A escala estatal, los totales de personas retiradas de la secundaria se redujeron en un orden del 2%. Atención dueños de negocios que buscan una compensación por el derrame de crudo, ya que hay un plazo que se aproxima. La fecha límite para presentar un reclamo es este martes 23 de noviembre. El plazo es para solicitar el pago parcial. Muchos negocios en la zona de Fort Myers, por ejemplo, mencionan que ellos ya presentaron sus quejas meses atrás, pero que hasta el momento no han recibido ni un solo centavo. La oficina del alguacil del condado Lee busca a un hombre enmascarado que intentó robar en un cajero electrónico. El hombre intentó utilizar una barra metálica para romper el cajero de B&B T-Bank, esto en Palm Beach Boulevard en Fort Myers. Él generó $5,000 en daños, pero no se llevó dinero en el bolsillo. Si usted tiene información de lo ocurrido allí, puede comunicarse con CrimeStompers al 1-800-780-TIPS, correspondiente al 1-800-780-8477. El dueño de una tienda de reparación de autos en Miami fue arrestado, acusado de asesinar a una persona 10 años atrás. Las autoridades arrestaron a Jorge Luis Tamayo en su local localizado en Fort Street. Los investigadores en Miami mencionan que él estaba a la fuga desde el año 2001. Por cerca de 10 años, los investigadores informaron que Tamayo utilizó nombres falsos durante varios arrestos en el condado Lee por infracciones de tráfico. Él fue identificado gracias a análisis de huellas dactilares. El Día de Acción de Gracias se celebra en tres días. Los bomberos de East Naples ayudan a los menos favorecidos para cumplir con la celebración del famoso Día del Pavo, como se lo conoce en el país. Los bomberos donaron $1,000 en pavos congelados a la organización St. Matthew's House en Naples. Los pavos fueron distribuidos a partir de hoy entre personas necesitadas inscritas en esa organización. St. Matthew's House sirve a cientos de familias cada semana. Ellos esperan la visita de cientos de personas durante esta semana para recibir ayuda en la celebración de Acción de Gracias. Si usted desea hacer una donación o una contribución, puede entregar comida o también dinero en efectivo en la sede de la organización localizada en Airport y Estée Avenue. El Ejército de Salvación del Condado Collier inició la campaña de recolección de fondos por medio de su campaña de ollas rojas. Ellos mencionan que necesitan más ayuda que nunca. El Ejército de Salvación afirma que luego de su primera recolección de fondos, tienen un déficit de 20.000 libras de comida en comparación con el año pasado. Ellos esperan que este año la recolección de fondos por medio de donaciones de comida y también donaciones monetarias, a través de sus diferentes campañas, les permita cumplir con todas las familias inscritas en sus programas de Navidad. Noticias Agües, Florida. Es presentado a ustedes por For Meyers Toyota. Noticias Agües, Florida. Los detectives mencionan que es muy importante para las instituciones financieras instalar cámaras. Gracias a los videos de vigilancia, ellos han podido resolver más del 60% de los robos registrados en la ciudad. El Condado Lee planifica desarrollar un taller el próximo mes para mejorar las rutas escolares en esta zona del suroeste de la Florida. El tema de discusión será el resultado de una reciente auditoría que reveló que los estudiantes esperan en los buses por mucho tiempo. Una de las ideas que se debaten es un cambio en el horario de salida en todas las escuelas en el Condado Lee. Cambios de consideración en el Departamento de Vivienda en Lee. Cinco personas fueron despedidas, incluyendo a la directora. Un reporte en mayo encontró que millones de dólares fueron malgastados. Un nuevo director ya fue nombrado y se espera que esta institución retome entonces su trayectoria. El gobernador electo Rick Scott planifica una gran fiesta de inauguración para enero. Luego de ser posesionado se cumplirá un desfile en Tallahassee. Después se realizará una casa abierta en la mansión del gobernador también en Tallahassee. En la noche se cumplirá una fiesta de gala en honor al 45º gobernador del estado. Scott venció en las pasadas elecciones a la demócrata Alex Singh y se convirtió en el gobernador número 45 de la Florida.